Desarrollar este nivel tiene otros beneficios para la sociedad, para las mujeres, ciertas familias, trabajadoras, que a veces no tienen posibilidades de poder dar o entregar un adecuado cuidado a sus niños o niñas durante especialmente los meses de verano, en donde hay un trabajo coordinado de los establecimientos para territorialmente poder ofrecer oportunidades, no solamente de cuidado sino que de desarrollo en este proceso continuo de aprendizaje de las niñas y niños. Esto es un esfuerzo que sin lugar a dudas va a dar su fruto. Sabemos que las desigualdades en nuestro país comienzan desde la base, desde la sala cuna. Nosotros sabemos que al momento en que los niños nacen prácticamente no hay diferencia socioeconómica entre los niños y niñas y sin embargo ya en primer año de educación escolar, en primero básico, pareciera que ya empezamos a perder la batalla en contra de la desigualdad. Yo no me canso de reiterar esta información porque creo que es importante que el país tome conciencia de lo relevante que es enviar a sus niños y niñas a educación parvularia. Quisiera hacer un llamado especial a todas las familias que tomen conciencia de que este nivel educativo es muy, muy importante. No se trata solamente de enviar a los niños o niñas para que los cuiden. Los niños tienen objetivos de aprendizaje específicos, tienen que ir adquiriendo lenguaje, tienen que aprender a socializar y a desarrollarse emocionalmente. Así es que este es un desafío país que como gobierno, por supuesto, lo hemos asumido como parte de nuestras tareas.